y bien esa es la plantilla que vamos a necesitar la cual te la voy a dejar en mi página del face creatividad art recuerda que las líneas punteadas es donde vamos a efectuar los dobleces para formar nuestra base vamos a cortar cuatro plantillas de cartón y en el cartón vamos a marcar las líneas punteadas para efectuar los dobles así como te lo estoy mostrando como ves el cartón tiene unas líneas éstas las tiene horizontales de aconsejo que lo hagas con las líneas verticales porque esto te va a facilitar mucho mejor los dobleces como ves aquí ahora éste lo tiene vertical y a la hora de efectuar los dobleces es mucho más fácil tanto hacerlo para un lado como para otro así que recuerda que las líneas de tu cartón estén verticales y bien los cartones tienes que hacerle este doblez tiene que quedar como una forma de una silla o un banquito esto va a ser para darle la moldura que necesitamos para esta base recuerda que a la hora de armarlo esto tiene que quedar hacia arriba lo que es el doblez para darle la forma ahora lo que vamos a hacer es unirlo y lo vamos a hacer de esta forma y lo vamos a empalmar con el otro y con la ayuda de la cinta de carpintero lo vamos a ir uniendo poco a poco bueno a mí se me ha hecho más fácil de esta forma le pongo un poco de silicón caliente y pego la cinta de carpintero por un lado y por el otro porque esta cinta tiende a despegarse entonces una vez que ya lo tengo pegado con silicón caliente es más fácil poder ir moldeando nuestra base sólo vamos a ir uniendo las líneas y poco a poco una vez que abramos nuestras dos partes esto ya tomando forma bueno como ves es buscar en la forma de facilitarnos más el trabajo recuerdo en la otra parte vamos a hacer exactamente lo mismo y ya más adelante te muestro cómo lo vamos a formar ves que ya tomó la forma que estamos buscando aquí ya tengo las otras dos piezas ya unidas ahora para formar nuestra base vamos a hacer lo siguiente lo acomodamos de esta forma y empezamos a pegar esta parte en la misma forma que lo hicimos utilizando la cinta y poniéndole silicón caliente y bien la verdad no es complicado bueno a mí se me facilita más cuando la pieza es más grande que cuando es un tamaño mediano o pequeño una vez unido esta parte de aquí ya lo demás es más fácil solamente vamos a desplegar y automáticamente se forma nuestra base como ves los dobleces que le hemos dado dan la apariencia de que está montado sobre otra base haciéndolo ver más elegante en esta parte son 15 centímetros y es donde tenemos que sacar el cuadrado para poner el fondo y lo podemos poner por la parte de abajo o por la parte de arriba y para que quede más resistente vamos a utilizar silicona caliente ya verás que queda muy resistente y muy fuerte le vamos a realizar cartapesta utilizando papel periódico ahora te recomiendo que el papel periódico lo rompas con las manos de esta forma vas a evitar que al momento de irlos pegando no deje marca con las uniones de un pedazo a otro y así nuestro trabajo queda mucho más limpio una vez que ya le dimos la cartapesta y ya está totalmente seco ahora lo que vamos a hacer es pintarlo de color blanco como base y esto va a ser para que las servilletas resalten mucho más el color puedes utilizar pinturas acrílicas yo aquí estoy utilizando pintura vinílica la que se usa para pintar paredes y el estilo que le voy a dar es vintage con estas servilletas como estas servilletas al momento de desplegarlas no tiene el estampado a todo lo largo de la hoja vamos a tener que pegarlas así como salen en línea de esta forma ahora para cubrir las orillas ten cuidado solamente busca las líneas que coincidan con las letras para que se disimule más el empate como ves estamos realizando un trabajo usando material al más mínimo costo y dándole una apariencia espectacular utilice este pegamento que es especial para decopage tú puedes utilizar pegamento blanco diluido en una poquita de agua recuerda que al pegar tu servilleta tenemos que expandir muy bien nuestro pegamento que no quede una sola parte sin diluir de esta manera no te quedarán arrugas y evitarás las burbujas de aire y recuerda al momento de aplicarlo con la misma brocha de adentro hacia afuera y a la vez vas sacando las arrugas y así lo vamos a hacer con toda la servilleta y bien aquí ya lo tengo totalmente terminado de haberle aplicado la servilleta como ves resalta toda la forma de nuestra base y ahora le voy a aplicar este cordón esto lo compré en la tienda del dólar si no consigues esto puedes utilizar servilletas las vas a enroscar lo pones en dos y lo puedes decorar de esta misma forma aquí intenté pegarlo con el mismo pegamento de decopage pero tarda un poco más así que es mejor usar silicona caliente una vez terminado tu trabajo lo puedes barnizar con el barniz de tu preferencia y vas a ver que va a lucir mucho mucho mejor yo se lo he pegado por la orilla luce mucho mejor y resalta más le he puesto el cordón arriba y el borde de abajo la verdad luce súper súper fenomenal me ha encantado mucho este resultado y ahora te quiero mostrar cómo lo puedes decorar y ahora te quiero mostrar Gracias por ver el video. Si me ves por primera vez, tenemos algo nuevo para ti cada semana, suscríbete. Gracias por ver el video.